Bueno, siguiendo con otras perspectivas sobre este tema, hoy el Partido de la Liberación Dominicana calificó como tardías, aunque oportunas, algunas de las medidas que ha tomado el gobierno dominicano para presionar a los haitianos a detenerse en la construcción de este polémico canal con el objetivo de desviar las aguas del río Masacre. Creemos que dado que estas medidas se identificaron hace más de dos años, ayer en el encuentro con los medios de comunicación que el gobierno llama la Semanal, el presidente Luis Abinader presentaría al país un informe con los resultados pormenorizados de la aplicación de estas medidas técnicas para mejorar el uso racional y garantizar la disponibilidad del agua. Gracias.